Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios, este ciclo 2020 que nos recibe con unas jornadas calurosas todavía en la ciudad de Chajarí, en toda la región en realidad, altas temperaturas. Y nosotros muy contentos por reencontrarnos con ustedes y hablo de nosotros porque ustedes saben que esto es un equipo de trabajo, muchos compañeros que de una u otra manera hacen su aporte para poder compartir todos los años este programa. Que ya lleva 16 años, uno pierde la cuenta con el paso del tiempo, pero arrancamos con un ciclo muy corto en cuanto a meses, allá por el año 2005. Y bueno, aquí estamos todavía en este 2020 intentando hacer año a año lo mejor posible. No quiero olvidarme de agradecer por supuesto a la dirección de José Alberto Ponzón y que nos permite libremente trabajar en esto que nos gusta. Y también a quienes nos acompañan todos los años en edición, Nicolás Pinto estará este 2020 también él, con su trabajo. Julián Bonelli, Juan Vera, en cámara quien en la salida, en trabajo de campo, en la calle, está también con nosotros, Matías Sirtori, la voz en off que seguirá estando presente de Néstor Fabián Cuglieri. Bueno, y el resto de los compañeros de esta casa que siempre nos acercan su aporte. ¿No? Algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia que nos permite llevarles a ustedes el contenido de cada semana. Tenemos muchas ganas de seguir en la misma, podemos decir, en la misma línea en cuanto al compromiso de nuestro trabajo. Pero sí de innovar, tanto con las historias como la manera de presentarlas, porque eso también hace al producto, ¿no? Al producto final, a lo que ustedes reciben allí en las pantallas de sus hogares. Y por eso, esto de salir a los barrios de la ciudad, nos acompañará también este año. Trataremos de demostrarles, como es este caso, la plaza aquí ubicada en el barrio Tahué, muy cerquita de la autovía. Otro de los barrios que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene lugares tan pintorescos. Sus vecinos, su gente, bueno, sus espacios públicos como esta plaza y otros que ya iremos compartiendo a lo largo del programa. La propuesta, iniciarla como lo hacemos cada jueves, de esta manera con esta presentación. Conocer otras culturas, vincularse con otras idiosincrasias y conocer y practicar costumbres diferentes a las propias, forman parte de un camino de enriquecimiento. Muchos tienen la oportunidad de llevarlo adelante y de transitar en pos de ese objetivo. AFS es una organización internacional que desarrolla programas interculturales. A través de la misma, en los últimos meses, seis jóvenes extranjeros coincidieron en un intercambio en Chajarí, insertándose en distintas escuelas de esta localidad y experimentando una vida muy diferente a la que ellos llevan adelante en sus ciudades de origen. Bueno, en principio, ¿qué edad tenés? Decime. ¿Cómo? ¿Cuántos años? 16 años. ¿Sos de Tailandia? Sí. Bien. ¿Por qué te decidiste por esto del intercambio? ¿Es algo que en tu familia estaban acostumbrados? ¿Cómo fue que tomaste esta decisión de conocer otros lugares del mundo? Porque primero mi mamá no me dejan hacer intercambio. Y entonces yo hablo con ella, tipo, yo quiero, ¿sabes? Nueva cultura y nuevo país. Y sí, entonces ella me dejan. Y ahí te dejaron. Sí. ¿Cómo es tu familia? Contanos un poquito. Yo tengo a mi mamá, papá y yo... ¿Sos única hija? Sí. Y en eso supongo que es lo que más les costaba también, ¿no? A tu mamá decir que no, porque tener un hijo y que esté lejos, bueno, debe ser muy difícil para ellos también. Sí, claro. Y ahora que te ven que estás bien, que estás contenta, ¿cómo están ellos? Yo soy acá determinada, un año, y mi mamá dice, me extraña mucho. Claro, claro. ¿Qué es lo que te sorprendió, lo primero que te llamó la atención, ¿no te sorprendió de acá, de nuestro país, o en particular de Chajarí? No. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué cosa te llamó la atención, que fue raro, que vos no conocías por ahí en Tailandia? En Argentina, tipo, saludos, un beso. Sí, es muy raro para mí, primero. Porque en Tailandia nunca hace... Ni los familiares tampoco, ¿no? Ni con mamá ni con papá, el saludo no es con un beso. No. Y ahora cuando llegas allá, ¿cómo los vas a saludar? El beso. Claro. Bueno, a ellos les va a llamar la atención, ¿no? ¿El idioma ya lo manejabas, algo de español, o aprendiste cuando llegaste acá a Argentina? Cuando llegué acá. Primero no sabía nada de español. Y ahora sí. ¿Te manejaste con el inglés? Sí. Y me faltó preguntarte, ¿por qué elegiste Argentina? Primero yo llegué a Estados Unidos y Canadá y Argentina. Así, en ese orden. Sí. Y no puedo estar en Estados Unidos porque hay mucha gente acá. Y entonces, bueno, yo quiero ir a Argentina. Es muy lindo. Y con tus compañeros de escuela, porque bueno, venís de, vos decías, de una cultura diferente a otra, donde tal vez los lazos, los vínculos, esto del beso, el trato, las salidas entre ustedes, allá no las tienen. Allá no salís. Allá no salís. Eso lo vas a extrañar cuando te vuelvas. Allá no salís. Y primero, muy raro, porque salí a la noche y nunca. Pero te divertiste, te gustó, lo disfrutaste. Sí, me encanta. Y en educación, vos ibas a una escuela pública, privada, allá en Tailandia. ¿En qué escuela, en qué institución estás acá en Chajarí? En Tailandia, mi escuela es privada. Y acá, yo en Malista. También de carácter privado. Sí. Y el grupo te recibió bien, te adaptaste a los chicos, al principio te costó acercarte a ellos, hacer amistades. A mí con acá es muy bueno, me encanta mucho. Es re bueno. ¿Pensás algún día regresar? Tal vez no como por intercambio, pero de visitas. Sí. Sí, obvio. ¿Con tu familia anfitriona te sentiste cómoda? ¿Pudiste conectar enseguida? Yo no sé si al no manejar al principio el español, te manejaste con el inglés, supongo, que tal vez conocían tus pares. ¿O bueno, fuiste escuchando y tratando de hacerte entender? Yo cambié a casa tres meses y casa ahora, bueno. Está bien. Sí, está bien. Esa es la posibilidad que les da este intercambio, ¿no? También de, si no se sienten cómodos o por alguna situación con alguna familia anfitriona, poder acceder a otra, poder ir a otra. Sí. ¿Y cuántos hermanos tenés acá, en la familia? Una, una hija. Bien. O sea que estuviste acompañada, al no tener hermanos allá, acá estuviste acompañada. Sí, pero ahora ella en la universidad. Así que estás sola. Sí. Bueno, la verdad es que yo tenía dos primos que vivían acá, uno en Córdoba y uno en Santa Fe. Y siempre me dijeron que la Argentina era muy linda como país, con los paisajes y todo. Y en silla también la gente, me contaban que estaba muy buena, entonces como que aproveché y decidí. ¿En tu familia lo planteaste vos? ¿Ya estaban acostumbrados a este tipo de intercambios? Mi primo se fue a intercambios, pero lo planté yo. Como yo quería irme y a mi mamá tipo no le dio nada, no tenía problemas. A mi papá le costó más, pero me dejaron bastante fácilmente. ¿Tenés hermanos? A Italia tengo un hermano y un hermano, y acá tengo una hermana. ¿Y qué actividad o a qué se dedica tu familia? ¿Qué hace? ¿De Italia? Son profesores los dos, enseñan, sí. ¿En cuanto a educación estás bien orientada? Bastante. Bueno, igual acá también, tipo, estoy... ¿Y qué es lo que, así como le pregunté a Piur, qué es lo que más te llamó la atención de la vida acá en Argentina o en particular de la vida en Chajarí? Me llama la atención que acá se puede ir en bici. Tipo, yo estoy en una ciudad más grande y no se puede ir en bici. Si te chocan o igual está todo lejos, como agarrar la bici y tenés que estar 30 minutos en bici. Acá en 5 minutos te mueves en todos los lugares. ¿Te haces a eso? ¿Te mueves en bici? Sí, me mueves en bici. ¿Y en qué ciudad de Italia vivís? En Nápoles, está en el sur de Italia. ¿Y mucho tráfico, sin duda? Sí, bastante. ¿Y la educación, vas a una escuela pública o privada allá? Voy a una escuela pública, sí, a un instituto científico. ¿Y qué diferencia, si me podés marcar, esto no es para comparar, sino simplemente para aprender nosotros también, ¿no? ¿Encontrás con nuestra educación, en todo caso, qué es lo que destacás de la nuestra? La escuela es la cosa capaz más diferente que encontré acá. La relación entre los alumnos y los profesores es completamente diferente. A Italia son mucho más exigentes y todo como... Más distantes. Sí, mucho más distantes. Acá son amigos, como que te cuentan tus cosas con los profes y todo. Es lindo, pero es muy diferente de lo de Italia. Y eso que en el caso de Italia tenemos muchos lazos, ¿no? Nosotros, en cuanto a lo que son los afectos y, bueno, el vínculo personal. Pero está bueno que marques esto que se destaca. ¿Y sos buena alumna, tanto allá como acá? ¿Te va bien en la escuela? Sí, me va bastante bien en la escuela. Bueno, me gusta estudiar. Es raro de decir, pero me gusta estudiar. ¿Tenés ya definido qué...? Te pregunto esto porque podés decir que tus papás son profesores, vas a un instituto científico. ¿Tenés ya definido cuál puede ser tu futuro una vez que termines la escuela? Quería hacer medicina. Digo, no sé todavía, pero quiero hacer medicina. ¿Y acá en qué escuela estás asistente? María Oxeladora. Que tiene orientación más relacionada a lo que es comunicación o sociales. Sí. Pero te sentiste igual cómoda, bien. Me gusta igual. Sí, sí, sí. Es diferente. Voy a aprender más. ¿Qué pensás que es lo que más vas a extrañar cuando te vayas? Yo sé que destacaste esta diferencia, la escuela, el ir en bici, pero ¿qué otra cosa vas a extrañar? La verdad, la salida. Es que es así, tipo, acá es una cosa particular. Allá tampoco. No, no salgo para nada, como salgo acá. Pero a ver, contanos, ¿a qué edad salen los chicos allá? ¿Cuándo son más grandes? ¿O directamente pasan de la escuela a la universidad y la salida es algo que no está previsto? Claro que no está previsto. La verdad, como que se sale, pero no mucho. Como desde los 16 para arriba se puede empezar a salir, pero como a las 2, a las 3 de la mañana te vuelve a tu casa. No a las 6 como acá. No a las 6 como acá. No hay after, no hay previa, no existe. Y bueno, es lindo igual, pero nada que ver con lo de acá. Y esto que experimentabas acá, que vos seguramente se los contabas a tus familias de Italia, ¿les daba un poco de temor? Sí, mi mamá antes no quería que yo saliera tanto, porque me dijo, vos estás distraída, no estás estudiando mucho, y igual que volví a las 6 de la mañana, no me gusta y todo. Pero igual no tengo mucha tarea acá, como la escuela no es una cosa primaria. Allá es como que te absorbe mucho la escuela, estás seguramente jornadas extendidas o completas. Sí, como siempre, yo tengo que estudiar también el sábado y el domingo, soy obligada, porque capaz la semana después tengo todas pruebas, entonces como... ¿El idioma no tuviste problema? Más si tenés familiares que viven acá. No mucho, como llegué, y bueno, cuando está en la sociedad que te habla ese idioma, sí, sí, tenés que aprenderlo. Seguramente te llevarás algunos términos, igual que vos, el gurí, entre otros, que esos sí no estaban más allá del idioma, ¿no? Pero fue bastante fácil. El nombre de mi ciudad es Zutfé y es en el este del país, pero mi país es muy, muy chiquitito. Sí, es más chiquitito de Entre Ríos y sí, es muy diferente de Argentina y todo. La escuela es muy diferente y sí, es diferente todo. Ahora vos, esto que marcás de la extensión geográfica, ¿no? Pensar que es más chico que Entre Ríos y vos acá conociste extensiones y extensiones, seguramente recorriste Argentina y es muchísimo más de lo que vos podés recorrer en poco tiempo, en tu caso, en el país, ¿no? Sí. Perdón. No importa. Es que es el término que quieras decir. Sí, entonces. No, y sí, por ejemplo, mi familia, acá. Acá yo tengo dos hermanas y allá yo tengo tres hermanos. ¿Varones? Varones. Varones, sí, todo. Mayores, todo. Yo soy el más chico y la única chica en mi familia. Y sí, ahora hermanas, muy diferente. Pero también el cena, por ejemplo, acá a las 10 o algo. Pero allá, en mi país, es a las 7 o 6 y media y todo. ¿Y tu familia qué hace? ¿A qué se dedica tu mamá, papá? ¿De qué actividad tienen como trabajo, vamos a decir? El trabajo de mi padre. Él es un director de farmacia y laboratoria de dos hospitales allá. Y mi madre trabajaba con chicos con el síndrome de Down. Sí. Con chicos con discapacidad. Y esto de venirte, vos decías, sos la mujer más chica de los hermanos. ¿Qué les pasó a ellos cuando les dijiste me quiero ir, quiero hacer intercambio? ¿Lo aceptaron o les costó acceder? Primero, mi hermano, uno fue, ah, sí, qué linda para vos. Y el otro, no sé, es una buena idea. Y el otro, dale, no importa. Mi madre, mi madre, ah, sí, qué linda para vos. Y todo, pero mi padre, el primero, yo pregunté, no, no, no. Pero, sí, yo hablé mucho con mi padre para el intercambio y todo. En fin, alemán, él dice, sí, sí, pero sí. Entonces, yo estoy acá ahora. ¿Por qué elegiste a Argentina? Yo quiero aprender español y, por ejemplo, España es muy, muy cerca de mi país y también es en Europa. Y entonces, Argentina y para la gente, la cultura y todo, sí, y es muy linda. Y vos hablabas de los horarios, por ejemplo, la cena y con la comida, ¿es muy diferente a la comida de donde vos vivís? Sí, acá mucho, mucho más carne. En mi país algo chiquitito, 200 gramos o algo, nada más. Y acá mucho más, y sí, acá es mucho más carne con algo de verduras o algo. En mi país es mucho más verduras con carne y es muy diferente. Y, por ejemplo, en la tarde nosotros comemos pan o algo y en la escuela, no, en casa y todo, es muy diferente, sí. Acá se juntan, se encuentran, comen algo dulce. Es como que la comida acá también implica un encuentro, ¿no? Una reunión alrededor de lo que es la comida. Sí, mucho más, sí. Y en la escuela a la que vas allá, ¿es una escuela pública? ¿Qué características tiene? Mi escuela es una escuela pública, pero en mi país no es la diferencia de pública y privada, no es muy grande, solo precio. Y si todo es muy bueno, yo creo que las escuelas públicas son las mejores, privadas, sí. La diferencia está, como decís, por el abono de una cuota, pero que el nivel académico o el nivel es el mismo. Sí, es el mismo, sí. ¿Y acá, en qué escuela estás? Comercio. En comercio, estamos en frente. ¿Y cómo te adaptaste? ¿Es una escuela también pública? Sí, muy bien, en mi aula muy bien todo. Los chicos son muy buenos también para mí y sí, todo, sí. Obviamente eso para mí es mucho más fácil, pero también es mejor porque ahora yo entiendo eso y es más fácil para mí. ¿Te llamó también la atención, como al resto de las chicas, esto del saludo, de cómo se encuentran los chicos, de las salidas, no hay nada parecido en Países Bajos a estas situaciones? No, saludos no, es con mano o algo, nada, solo hola y nada más. Y sí, yo salí allá, pero mucho, mucho menos de acá. Sí, acá yo puedo salir todo el fin de semana y todo, pero allá no, una vez o dos veces por mes. Sí, mucho menos, sí. ¿Y qué pensás que vas a extrañar al principio cuando te vuelvas a tu país? ¿Qué vas a extrañar de acá? Los amigos, supongo, han hecho amistades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vas a añorar por ahí al principio? Mate. ¿No has aprendido a tomar mate? Sí. Y sí, la cultura también, sí, es porque para mí la cultura es muy linda y todo. Pero yo no voy a extrañar el calor acá, no, eso no. ¿Te está haciendo sufrir el calor? Ahora es muy calor para mí, sí. Claro, ya las temperaturas son muy diferentes. Sí, muy diferentes, sí. Mucho menos húmedo y todo, sí. Como experiencia, ¿qué le aconsejan al resto de los chicos que seguramente como ustedes, que están viendo y tal vez no se animan o no saben esto del intercambio, a veces uno cree que no puede acceder o que le va a ser difícil conseguir un lugar? Bueno, ustedes son el reflejo de que sí, que se puede y se conoce a otra gente, a otras culturas y, bueno, y eso enriquece en lo personal y también en lo que emprendan después también en lo laboral o en lo profesional. ¿Qué le pueden decir a esos chicos que tal vez tienen la misma intención que ustedes? A ver, Ida. Bueno, yo consejo de hacerla. Es una experiencia que te cambia la vida completamente. Ver la cosa de manera diferente y empezar a valorar todo lo que tenés también del otro lugar. Y es muy buena, hace un montón de amistades, un montón de relación, es muy, muy, muy linda. Sí, yo tengo lo mismo de ella y también buscar una organización que es para vos, por ejemplo. Nosotros estamos con AFC y para mí eso fue la mejor opción. Y AFC es muy buena con todo, con si van a buscar una nueva familia o algo, con el consejero. Cuando yo tengo un problema yo puedo hablar con mi consejero y ella, ah, dale, vamos a buscar una solución y todo. Todo, sí. Yo mismo con ellas, es muy famoso, experiencias y para conocer otro lugar y tanto amistad, sí. ¿Sus familias son anfitriones también de chicos o no en ninguno de los casos tuvieron esa experiencia como anfitriones? No, no. 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 No, no tengo el mal. Queye, queye, para la gente. Ponile, ponile, ponile. Ponile, ponile. ¿Cuánta curiosidad despierta charlar con estos chicos que llegan a nuestra ciudad por un intercambio cultural desde otros países, algunos más lejanos, otros no tanto, con otra idiosincrasia, con otra cultura, con otras costumbres muy diferentes a las nuestras? Por eso es un intercambio, ¿no? Este término nos permite también jugar para decirles esto de el hecho de que no solo ellos nos cuentan cómo viven, cómo son sus familias, cómo son sus historias de vida, sino que nosotros aprendemos desde aquí a conocer un poco más de otros puntos del mundo. A conocer, a tratar de entender, a no juzgar, porque cuántas veces por nuestro desconocimiento, por nuestra ignorancia, prejuzgamos. Y bueno, esta charla directa, el mano a mano, nos permite acercarnos y a ellos también, por supuesto, llevarse de nosotros una riqueza cultural, porque también tenemos que decir esto, no alcanza con valorar lo que viene de afuera. Este intercambio, conocer lo que ellos piensan, nos permite a nosotros también valorar lo que tenemos aquí, adentro. Y muchos chicos de Chajarí se van a otros países de intercambio. Por lo tanto, bueno, escucharlos siempre es muy grato y cada vez que tenemos la oportunidad, nosotros los sumamos aquí en criterios. Vamos a ir a la pausa con el fondo que ustedes están apreciando, la capilla San Benito, aquí ubicada, como les decíamos al principio del programa, en el barrio Tahué, el barrio que hoy salimos a visitar y que les mostramos en la presentación del primer programa de criterios. D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís D-Vox, elegís ver más. Segundo bloque de criterios, el primer programa de este ciclo 2020. Bienvenidos a quienes se suman ahora y les transmitimos que estamos charlando con jóvenes de otros países que coincidieron, seis, son ellos los que coincidieron por un tiempo de intercambio aquí en nuestra localidad. Fueron, por supuesto, cobijados por las familias anfitrionas, aquellas que forman parte de sus vidas aquí, en la estadía que tienen en la ciudad. Muchos vienen por seis meses, otros vienen por un año. Y bueno, y hay casos que son los que vamos a compartir también, uno de ellos ahora, en que se trata de jóvenes que ya concluyeron el secundario en sus países de orígenes y que después deciden viajar y hacer el intercambio. Porque el resto, y en general, la mayoría de los chicos que a través de AFS hacen el intercambio cultural, tienen 15 o 16 años y se involucran, incursionan en el año electivo que es acorde a su edad en alguna escuela o institución de nuestra localidad. Todos van a diferentes colegios de la ciudad, algunos públicos, otros privados, de gestión privada. Y también muchas familias anfitrionas deciden enviar a estos chicos a las escuelas a las que van sus hijos. Entonces, comparten también ese día a día con sus hermanos, hermanos aquí en la localidad. Vamos a seguir escuchando otras historias, otros tres testimonios de jóvenes que estuvieron y que están aquí en Chajarí de intercambio cultural. Bueno, Chiara, ¿de qué parte de Italia sos? A Florencia, el centro. Y si tenemos que hablar en cuanto a densidad de población, bueno, la forma de la ciudad, eso es muy diferente a esta Chajarí. Es diferente, sí. Mi ciudad es más grande, en verdad. Y sí, es muy diferente también para la arquitectura. ¿Cómo se compone tu familia en Italia? Bueno, mi familia en Italia, yo vivo con mi mamá y mi abuela. Y con mi familia acá, viví con mi mamá, mi papá y una hermanita de cinco años. Es decir que vos sos hija única en Italia. ¿Y cómo es esto que se los pregunté a todos los chicos? ¿De tomar la decisión de irse tan lejos? ¿Cómo reacciona en tu casa tu mamá o tu abuela? ¿Fue difícil, te apoyaron en esa decisión? No, ellas, las dos me apoyaron un montón. Es decir, yo les dije que iba a preguntar a pedir una abeja y ellas fueron re contentas. Y me dijeron que iba a ser la experiencia más linda de mi vida. ¿Y es así? ¿Te estás yendo con esa sensación? Sí, absolutamente sí. ¿Por qué Argentina? Bueno, no sé. La verdad es que yo a punto vendí una abeja y no elegí el país. Pero puse diez países y Argentina era entre ellos. Y no sabía mucho antes de venir acá, la verdad. Conocía el tango, algo de la literatura. Pero vi fotos de las cataratas del Perito Moreno y me encantó para los lugares. La naturaleza es lo que más te llamó la atención. Las personas. Y eso es verdad. Ahora que tuve cinco meses acá, lo veo, que las personas son increíbles. Fue re fácil, son todos muy amables. ¿Tu escuela aquí en Chajarí, cuál fue? El Marista. ¿Cómo te recibieron? ¿Bien? ¿Te adaptaste enseguida al grupo? Sí, sí, sí. Es decir, ya había una otra chica de Tailandia, que hace seis meses más o menos. Así que nosotros, yo y yo, llegamos. Y fueron todos muy... Fue fácil entrar en el grupo. ¿Y el idioma ya manejabas algo de español? Aprendí todo acá, lo que pasa es que es muy parecida al italiano, así que fue bastante fácil. Con respecto a la educación, no sé si tu colegio allá en Italia es público, es privado. ¿Qué diferencias, en todo caso, encontraste con la educación nuestra? Bueno, por ejemplo, yo allá voy a la escuela desde lunes al sábado, y seis horas cada día. Y, bueno, no sé, lo que pasa es que acá yo estuve de intercambio, pero, por ejemplo, materias como física y matemática e inglés, que son casi lo mismo allá, dimos cosas que yo ya había estudiado el año pasado. Por eso te fue fácil, en todo caso, acá, ¿no? Claro, por el idioma fue bastante más complejo, pero... ¿Y tu escuela ya es pública o privada? Pública. Sí. En general, hablando de lo que vos traés como percepción desde tu país, ¿la educación pública en Italia es buena? ¿Tiene el mismo, en todo caso, nivel o no hay comparaciones con respecto a la privada? Yo casi diría que es mejor la pública. Te pregunto porque, en general, tenemos esa. Es para nosotros también conocer un poquito de ustedes, ¿no? Pero tenemos esa referencia. Sí, 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 no, eso. Es casi que se va a una escuela privada cuando no se sale bien en la escuela pública. No siempre, no es el presupuesto. Sí, 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 está bien, se entiende, se entiende. ¿Y cómo se divierten en Italia? ¿Cuál es la salida? ¿Se juntan? ¿Cuáles son las actividades que hacen ustedes para, bueno, dejar un poquito de lado el estudio y divertirse? Sé que es muy diferente a la nuestra, pero contanos un poquito también, ¿cómo es la de ustedes? No sé, creo que cambié para cada persona. Por ejemplo, yo toco y tengo una banda con mis amigos, así que cuando... ¿Tenés más actividad? Sí, no, cuando no estudiamos, no juntamos y tocamos algo, algo así, sino, no sé, no vamos... ¿Se juntan en casas o salen a boliches o a lugares...? No, claro, eso es re distinto, por ejemplo, acá se salen mucho los boliches, hay los bailes. Allá se sale en las plazas, hay muchísimas plazas, hay los grupos de cada plaza. O en las plazas o en casa de alguien y nada, quedamos allá, lo que pasa es que, por ejemplo, vuelve mucho más temprano, por ejemplo, a las 2 de la mañana ya es tarde. No a las 5 o a las 6 como acá. No, acá a las 2 de la mañana se sale. Claro, no, eso sí, eso me encantó, a la J acá, bueno, sí. Más extraña, la verdad. Ah, sí, claro, no, claro, porque, por ejemplo, en Italia se va al boliche, pero es bastante aburrido, entonces, casi nadie va al boliche. Se va cuando son más chiquitos, por ejemplo, 14, 15 años, y empiezas, pero no... Y Nico, que el idioma no tan fácil todavía como Kiara, o sea, te está costando. Sí, ahora estoy aprendiendo español. Es difícil, pero es mejor que antes. ¿De qué parte de Estados Unidos venís? Soy de Colorado, el centro de Estados Unidos. ¿Cómo es tu ciudad? Contanos un poquito. Mi ciudad es mucho más grande que Chaharí, y todo está muy, muy lejos. ¿Y tu familia? Ah, mi familia están, ¿cómo se dice? Emocionados. Mi papá se fue a Indonesia cuando era un intercambio. Ah, también, o sea que él ya tuvo esa experiencia también. Sí. Bien, y cuando vos planteaste esto de hacer el intercambio, ¿te apoyaron, no pusieron trabas? Sí, sí. Me, ¿cómo se dice? Me ayudaron con todo. Bien. ¿Tu papá, tenés hermanos allá en Estados Unidos? Sí, tengo un hermano más grande que yo. ¿Y él ha hecho también intercambio? No, él no era, pero yo sí. Vos fuiste el que te animaste. ¿Y elegiste Argentina entre los países? ¿Era prioridad o, bueno, justo se dio la casualidad de venir hasta acá? Mi profesor en Estados Unidos es de Argentina. Ah, sí. Y porque, ah, elegí Argentina porque, real. Bien. O sea que ya tenías esa referencia y por eso querías venir acá. ¿Perdón? ¿Querías venir acá porque ya conocías un poco a través de él? Sí, sí, sí. Bien. Bien. ¿Y cómo es la escuela a la que vas allá en Estados Unidos? En Estados Unidos voy a privada y es mucho más diferente que acá porque escuelas en Estados Unidos no son especializadas como acá. Claro, no tienen orientaciones como acá. Sí. ¿Acá qué escuela vas? Voy a técnica. Ajá. Sí, sí. Bueno, elegiste con una orientación muy específica justamente la escuela, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te está costando todo lo diferente que ofrece una escuela de esas características, la escuela técnica? Sí, a mí me gusta todo. La gente de técnica me ayudan con mi español y todo. Y son buenas personas. ¿Cómo es tu familia anfitrión acá? Bien, bien. ¿Cómo se dice? ¿Tienes hermanas? Sí, tengo dos hermanos y mi hermano me ayuda con todo. ¿Van también a la escuela técnica? No, él va a Marista. Sí. El intercambio implica todo un camino de aprendizaje. La mayoría de los jóvenes tienen 15 o 16 años y son recibidos por una familia anfitriona. También ingresan a la escuela secundaria en las respectivas ciudades a las que llegan. El caso de Olivia es diferente porque ella decidió concluir sus estudios secundarios en Canadá y con 18 años llevar adelante esta experiencia. Desde Canadá también muy diferente la cultura a la nuestra. Tal vez con el caso de Italia podemos establecer algunos parámetros que nos unen, pero hay países como los de ustedes donde tenemos muchas diferencias. O sea, ¿cómo es tu caso? Olivia, ¿cómo dijiste venir acá? ¿Cómo se dio esta posibilidad de acceder a la beca? Yo no tenía una beca. La idea de venir a Argentina es que hace como 10 años que yo quería venir porque yo tenía una profesora de primaria que ella estaba de Argentina y siempre estaba diciendo que Argentina era el mejor país de América Latina. Y por eso yo quería venir hace muchos años. Y bueno, después yo quería como hacer un año de intercambio porque mi hermano siempre quería hacer eso. Hizo seis meses en Francia y él me apoyó un montón para hacer eso. Pero yo esperé hasta que termine el secundario y después por eso. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 18. Ah, bien. Elegiste hacer este intercambio ya en otra etapa, vamos a decir. Exactamente, sí. Para como más crecer. Sí, el santismo asegura en este momento. ¿Y cómo es la experiencia aquí en Chajarí? Es re linda. Me encanta la cultura, el idioma, la gente, mi familia. Me encanta todo. El idioma, bueno, vos decías esta profesora que fue tal vez una referencia tuya, pero ya antes de venir te metiste un poquito en aprender español, trataste de incorporarlo a último momento. Sí, un poco. Pero cuando yo venía acá, como mis primeros días era difícil. Y también yo estaba con ella en la clase y ella sabía como más. Y me cuesta un montón para como, no sé, como hablar con ella. Pero bueno, sí. Te defendés muy bien porque se te entiende muy bien ahora. Sí, sí, mucho más. Eso es por mi familia. Como ellos hablan inglés, pero sabían que yo tenía que hablar como español. Entonces siempre me hablaban en español, pero sabían que como si yo no estaba entendiendo, que podían como explicarme en inglés también. Y tu familia de Canadá, ¿a qué se dedica? ¿Qué actividad tiene? ¿De qué trabajan? ¿Qué hacen tus papás? Ah, mi papá tiene, tengo, no, tiene una entreprise de como sinistre, se dice, que como si hay un fuego o no sé qué, como ellos van a limpiar y reconstruir todo. Y mi mamá trabaja en un hotel, grandísimo. Pero como tu hermana ya había hecho intercambio, no tuviste problemas en convencerlos de que te dejen venir. No, exactamente. Mi hermana es como la cosa más linda que hizo en su vida. Entonces me dijo como, vaya. ¿Y vos lo estás sintiendo así también? Lo decía ella, que es la experiencia más linda de tu vida. Sí, sí. Creo que me ayudó un montón a entender como más la vida y a mí también, como quién soy y todo eso. Y se extraña a los familiares o el hecho de que las familias anfitrionas a ustedes los tratan tan bien, los acompañan, se les hace un poco más fácil. Les pregunto esto porque sabemos que por la cultura de algunos de los países, en el caso de ustedes puede ser, a veces los vínculos no son tan estrechos como nos pasa a nosotros, que somos más de familieros, más, bueno, lo han experimentado ustedes, el abrazo, el saludo, más sentido, ¿no? Ni mejor ni peor, pero somos diferentes. Y eso supongo que a ustedes les habrá hecho algún ruido al principio porque es muy distinto a lo que ustedes viven. Sí, pero igual como que la gente, no sé, tan linda acá y que me da a olvidar como que yo extraño a la familia allá. Pero sí, yo extraño, pero no sé, yo quiero como disfrutar más que puedo como acá y sin pensar en mi familia y mis amigos allá. A ellos les queda todavía un tiempito en lo que es la educación secundaria, pero en tu caso, ¿tenés previsto ya seguir haciendo algo después cuando regreses, estudiar algo en la universidad o trabajar en algo en particular? Sí, en mi provincia, Quebec, tenemos como dos años antes de la universidad. Como terminamos el secundario y tenemos dos años obligatorios y voy a ir como a hacer esos dos años. ¿Son como pre-universitarios sí o sí? Sí. ¿Para cualquier carrera que elijas? Exactamente. Si quieres entrar en la universidad, tenés que hacer eso. Bien. ¿Y es universidad pública? Sí. Hasta allí los jóvenes que en Chajarí realizan un intercambio cultural a través de AFS, una organización internacional de la cual hemos dado, bueno, en varias oportunidades conocimiento, hemos difundido el trabajo que hacen en todo el mundo y en particular en nuestra localidad. Vamos a compartir una pausa, seguimos aquí en barrio Tahué, en Plaza Italia. Y qué lindo, qué bueno está esto de acercarnos a estos lugares porque nosotros también muchas veces los desconocemos. Más allá de que nuestro trabajo a veces nos trae algún acto, alguna actividad que hacemos cobertura y por eso nos acerca a estos espacios. Pero no todos tenemos la posibilidad de conocer con precisión de qué se trata, qué imágenes tienen, qué diseños tienen tan diferentes los espacios públicos de nuestra localidad como esta, ¿no? Que, bueno, podrán apreciar ustedes al fondo la imagen de Argentina, la imagen de Entre Ríos, la imagen de Italia, la imagen de la flor que identifica a nuestra localidad, que, bueno, fueron volcadas como arte, ¿no? Aquí en esta plaza que está ubicada en el corazón del barrio Tahué. Lo decíamos también en la apertura del programa, un barrio que se ha extendido muchísimo, muy cerquita de la autovía y ya no queda lejos como antes decíamos, uy, qué lejos ir al centro. No, en realidad hoy la distancia geográfica ha disminuido mucho y el barrio, por supuesto, se ha acrecentado también. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguiremos compartiendo con ustedes nuestro segmento, tan cerca, desde lejos, que inauguramos dos años atrás, abriendo la posibilidad de acercar también a quienes viven en otros puntos de la Argentina, pero que tienen historias vinculadas a Chajarí. Y la que tenemos hoy, una historia muy particular, una búsqueda de identidad. Y, bueno, cuando ustedes disfruten y aprecien esa entrevista, se darán cuenta por qué la acercamos hasta nuestra localidad. Enseguida regresamos. DIVOX te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más. En DIVOX sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís DIVOX. Elegís ver más. DIVOX. 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 La identidad es un derecho, pero miles de personas, por distintas circunstancias, no pueden ejercerlo. Muchos de ellos deambulan por las redes sociales buscando sus lazos biológicos. Y en algunos casos, para cerrar una etapa. En otros, para construir sus historias a partir de la verdad. Marina tiene 35 años. Llegó a Quilmes, Buenos Aires, con dos días de vida. No tiene precisiones sobre dónde y cuándo nació. Tras el fallecimiento de sus padres, confirmó que era adoptada. Hoy quiere saber de sus orígenes. De la mano de un estudio de ADN y el cruce con una base de datos por un sistema internacional, descubrió que tiene lazos sanguíneos en la región. Muy bien, nos vamos a ir a Rosario. Estamos hablando con, en este caso, nuestra entrevistada aquí en Argentina. Este ciclo 2020 de Criterio nos encuentra con alguna modalidad diferente. poder establecer en este tan cerca, desde lejos, la oportunidad de conocer la historia de Marina, que justamente es quien tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Muchas gracias por el contacto. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, Marina, para ir construyendo un poquito y que se entienda por qué, a pesar de que vos no tenés, por ahora, un vínculo directo con nuestra localidad, necesitas contar tu historia aquí en nuestra región. Decimos, ¿vivís en Rosario? Rosario. ¿Cuántos años tenés? 35. 35. 35. Marina, ¿siempre viviste en Rosario o tuviste otras residencias? No. Desde que llegué, viví en Quilmes. A los dos días de vida, llegué a Quilmes. A los dos días de vida, llegué a Quilmes. Sí. Es decir, que vos no tenés, por lo que me estás diciendo, una precisión de cuál es la fecha de tu nacimiento. No. Mi DNI figura en agosto de 1984. Pero puede ser un poquito antes, un poquito después. El año, casi seguro sería. El tema es la fecha. La fecha. Bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Quilmes? Y hasta hace 5 años atrás. Bien. Prácticamente te criaste y toda tu adolescencia, tu primera etapa de la adultez ahí en esa localidad. Tal cual, sí. Bien. Marina, vos sos hija adoptiva. Sí. ¿Y tus papás adoptivos viven, fallecieron? Fallecieron los dos. Bien. ¿De qué edad estamos hablando de ellos? ¿Tendrían en este momento? No, y eran personas mayores. Eran mayores. Tendrían 70 y pico, 80. Bien. Bien. ¿Te enteraste que eras adoptada después que ellos fallecieron? Sí, porque me puse a acomodar documentación en casa. Me puse a acomodar documentación en casa y cuando encuentro mi partida de nacimiento veo que el lugar de nacimiento era un hospital público y a mí siempre me habían dicho, cuando habían hablado del embarazo, de cómo fue el día de mi nacimiento, que había nacido en tal sanatoria. Entonces ese dato me llamó la atención. Y ahí indagué en la familia y le digo, ¿ustedes estuvieron el día que yo nací? Y ahí me dijeron, venite ya para casa. Y ahí cuando llegué me dijeron, estábamos esperando que vos hagas la pregunta. ¿Tenés hermanos? Y me confirmaron de que sí. No. Bien. Y cuando decís, cuando indagué en la familia, ¿qué familiares te refierís? ¿Tíos, primos? Claro, de parte de mi madre de crianza. Bien. ¿Ellos son los que te contaron la verdad? Sí, lo poco que supuestamente saben. Porque me dijeron de que llegué con dos días de vida, de que cuando llegué a la familia mis papás dijeron, a partir de hoy esta es nuestra hija y no se pregunta y no se habla más. Y ahí empecé a ser parte de la familia, crecí con ellos y demás. Bien. Cuando intentaron ellos, creo que cuando yo tenía 10 años, a hablar con mis papás para ver si podíamos ir a una psicóloga y que me cuente de que yo no era hija de ellos y demás, mis papás se enojaron mucho y dejamos de frecuentarnos con la familia. Por miedo a que los parientes me digan, vos no sos hija de ellos. Después pasó el tiempo y nos volvemos a juntar. Entonces, desde esa charla, ellos decidieron no preguntar más, porque cada vez que preguntaban era alejarme a mí de la familia. ¿Cuánto hace que fallecieron tus papás? Y mi papá en el 1998 y mi mamá en el 2001-2002. Bien. Vos ahora a la distancia, ya con la verdad, repasaste si durante esos años que viviste con ellos hubo algún indicio que hoy te hace pensar que era esto, que en realidad guardaban ese secreto. Sí, creo que desde siempre lo sospeché. Y con cualquier persona que esté en mi situación, que es apropiado. Se cortó la comunicación. Me decías que con cualquier persona que está en esa situación. Pues uno hay algo internamente que lo siente, lo presiente. No se sabe que es puntual, pero hay algo adentro que te hace dudar de que sos hija biológica de tus padres. Y yo desde chiquita, mis padres eran mayores. Y cuando iba al jardín o iba a la escuela, le decían, ¡ay, esta es tu nieta! No, es mi hija. Vino tarde, pero vino. Era como una pregunta frecuente que le hacía la gente. Y a mí también me hacía dudar. Pero bueno, pasaba. Después, con el correr de los años, me di cuenta de que yo nunca me animé a preguntarles nada a ellos porque sabía que les iba a hacer un mal inconscientemente. Yo sabía que si a ellos les decía, yo no soy hija de ustedes, los bloqueaba. Como la mente de ellos, gente grande, pensando de otra forma. No piensan como los que pensamos ahora. Mentes muy cerradas. Entonces yo creo que quise hacer un bien para ellos, digamos, y no preguntar. Yo hoy en día digo, quizás si me hubiese sentado a charlar con ellos, hubiese sido distinto. Pero bueno, no nació esa charla. Relegaste también tu derecho a la identidad, Marina, porque de alguna manera es un derecho que vos tenías desde el nacimiento. Pero yo resguardaba el no hacerlo sufrir a ellos. Porque hoy en día ellos son mis viejos, son las personas que extraño, me criaron, estuvieron siempre a mi lado dándome amor. Lo único es la mentira que tenemos acá. Y la verdad que todavía no sabés. En realidad vos estás buscando tus orígenes porque querés construir justamente tu vida con esos datos que te faltan. Claro, yo quiero cerrar esta etapa de mi vida. Vos vas al médico y te dicen antecedentes familiares. No, no tengo. Y te preguntan cómo no tenés. Y no, no tengo porque soy apropiada. Y contás la situación y ahí queda, digamos. No es muy hablado el tema de los que somos apropiados fuera de la dictadura. Porque vos vas a la conadio, vas a abuelas y ellos desde el 78 al 83. Los que nacimos fuera de ese rango etario estamos en la nada misma. No tenemos un banco genético. Y que es un derecho humano también. Porque la identidad va más allá de las circunstancias, vamos a decir. Tal cual. Por eso ahora en Rosario está el laboratorio de Ramiro Colobianchi. Que hay una movida con un grupo que se llama Nuestra Primera Página. Y están haciendo un ADN que se llama Family Tree. Sí, eso es lo que nos traslada justamente a este encuentro, Marina. Hay un dato de lo anterior que te quiero preguntar para que no se escape. Ese hospital público que figura entre los documentos que encontraste, ¿de dónde es? ¿Qué hospital es? San Francisco Solano. Es un partido pegadito a Quilmes. Bien. O sea, tenés como disparador ese dato de que pudiste haber nacido ahí en esa zona. Y no, porque mi papá era luteor de acordeones. Entonces toda la familia te dice, tu papá viajaba mucho entre ríos, a corrientes, llevaba instrumentos, la gente le traía instrumentos para arreglar. Y un día alguien lo contactó con una partera y le dijo, hay una chica que tiene una bebé. Obviamente no sé si hubo plata de por medio, si fue un regalo, no tengo idea. Pero llegué a la casa de ellos en Quilmes con dos días de vida. Todavía mi tía no se acuerda de que ella me curaba el cordón. Bien. Es decir, que ese hospital pudo haber sido el lugar, pero la persona pudo haber sido trasladada hasta allí. Procediendo incluso de otra localidad. Yo creo que como el médico que firmó trabajaba en ese hospital, le convenía a él poner que ahí fue el nacimiento. ¿Pudiste ubicar al médico? No. Sí, pero se niega rotundamente y los hijos también. Él la última vez que hablé me dijo, a vos te mintieron si vos no sos adoptada, vos sos hija de tus papás. Claro. Sí, uno entiende que tu familia, justamente si lo hizo después que tu papá falleciera, es porque tenían esa verdad guardada durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Y es lo que me pasa con este médico. Yo digo que quizás si él me dice, mira, yo solamente sé que llegaste a la casa de ellos y yo hice los papeles, listo, me quedo con eso. Porque sé que capaz que él era muy amigo de mi papá, mi papá le pidió el favor y él firmó como que asistió al parto. Pero tampoco me dice eso. Él lo único que me dice es que es mentira, que yo no soy adoptada. Claro. Marina, llegamos a este punto de este análisis que hoy permite registrar un ADN y poder tener un registro a nivel mundial y saber dónde hay compatibilidad con otros ADNs que están bajo el mismo registro, ¿no? Bueno, explícanos un poquito de qué se trata y cuándo te lo hiciste. Bien, este ADN me lo hice en el año 2017. El laboratorio tiene base en Rosario con Ramiro Colobianchi. Se puede comprar por Mercado Libre. Recién en el 2019 se pudo hacer eso, porque antes había que pedirlo a Estados Unidos y muchas veces la aduana nos dejaba ingresar a nuestro país. Ahora hay una agrupación que se llama Nuestra Primera Página y pudo tener contacto con Estados Unidos. Entonces cualquier persona lo puede comprar por Mercado Libre, le llega al kit y lo envía al laboratorio Colobianchi y después cuando hay cierta cantidad de muestras, ponele unas 15, 20 muestras, se envía todo en el mismo envío a Estados Unidos, porque es caro el envío de la muestra. Y allá se cruzan los datos. Y al menos o menos tienes los resultados. Bien. Y bueno, vos te involucraste en esto una vez que estuvieron los resultados, o sea, cuando en Estados Unidos cruzaron los datos, saltó que una persona que es de nuestra localidad tiene la misma base genética. Yo no sé si este es el término, corregime vos si me expreso bien. No, sí, 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 es así. El ADN, como tiene base internacional, toda la gente del mundo que se haga este análisis cae en una base de datos. Cuando vos ingresás a tu usuario, ves con quién tenés mayor compatibilidad. Tenés primos terceros, primos segundos, cuál es tu etnia. Y a mí me surge Carolina. Me surge como prima hermana de segunda generación. Bien. Estamos hablando de Carolina Bacari. Carolina Bacari. Que la nombramos, vamos a decirlo también, porque más allá de que este es un tema delicado, pero Carolina estuvo en contacto con vos. Nosotros también la conocemos gracias a este medio. Ella vive en Estados Unidos, pero pudimos charlar con ella oportunamente. Y nos reconoció que estuvo en contacto con vos y que tenían esa base que se cruzaba justamente. Pero bueno, no pudo tampoco aportar más datos, más que el hecho de que tal vez quien sepa que ella tiene esa compatibilidad genética con vos, pueda pensar que algún familiar, no de primer grado, pero sí lejano, tenga relación con tus orígenes. Tiene el apellido paterno. Ella se crió con su mamá. Ella tiene el apellido del padrastro, claro. Así que cuando a los 18 años, ella ahí la reconoció. Y bueno, ahí podemos decir que tenemos coincidencia en los apellidos. Silveira y Bacari. Puede ser Bacari con B corta y doble C o Bacari con B larga. Bien. Y al ser de, vos decías, de una segunda generación, estamos hablando posiblemente de dos abuelos de ustedes que tienen el parentesco, vamos a decir, el parentesco directo. Según el análisis de la genetista, el abuelo de Caro, que se llamaba Benito, tiene que ser hermano de mi abuelo. El tema es que Benito tiene muchos hermanos y esos hermanos tuvieron 10, 12 hijos cada uno. Bien. Sos psicopedagoga, ¿no, Marina? Sí. Bien. Y esta profesión te llevó seguramente a, uno estudia todo lo que tiene que ver en relación a la educación, al aprendizaje, a hacer algún aprendizaje interno tuyo también, ¿no? En cuanto a cómo encarar esta lucha, esta búsqueda. Sí, analizar la psiquis de cada uno es bastante complicado, pero por algo uno elige lo que elige también, ¿no? Claro. Y tu espíritu de esta búsqueda, por lo que percibimos, no pasa por el rencón, ni por decir por qué me abandonaron. Vos querés conocer quiénes son tus orígenes. Es más, debés tener hermanos u otros parientes directos. Claro. Yo lo que más, o sea, en este momento desearía es poder conocerlos para saber qué pasó. Yo no busco un reconocimiento, ni busco formar una nueva familia. Mi familia es la que tengo, la que me crió y la que yo hoy en día elijo. Yo no quiero buscar una familia para decir, sí, vamos a crear un vínculo, vas a ser mi mamá y mi papá. Esas cosas se dan, no se dan. Yo hoy en día busco para saber quién soy. Claro. Y esto, insistimos para quienes se suman recién en este momento, el que llegues aquí a la pantalla de nuestro programa tiene que ver con esa compatibilidad tan cercana a gente de la zona, ¿no? Dos apellidos que son muy conocidos en la región. También en Brasil, me decías, ¿no? Sí, en Brasil. Están en Paraná, Concordia, Uges y Chajarí. La mayor población está en Chajarí. Bien. Los datos que fuiste recibiendo, porque las redes sociales difunden mucho tu historia y seguramente recibiste millones de datos. A veces con buena intención, otras que desvían un poco, pero ¿pudiste acercarte a algo o estás todavía muy lejos de lo que es el verdadero origen? Y lejano está al momento, pero estoy más cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que han contactado varios bacarí y al ver mis fotos, me muestran fotos de ellos y tenemos rasgos muy parecidos. El tema de la nariz, el color de ojos, la tez blanca. Y algunos me dicen, ¡ay, mirá, sos igual! ¡Mirá esta foto! Y me mandan fotos de que dice que tengo el rasgo. Pero no hay nada concreto. No obstante, vos no tenés tampoco precisión de la fecha. O sea que, bueno, podría estar abierto a la posibilidad de que ya tenías algunos meses más cuando llegaste a tu familia. Sí, puede ser también. Lo importante de esto y lo que yo más deseo con este tema de la búsqueda, yo trato de difundir mi historia porque al no tener datos, quizás alguien la lee, o alguien le parece parecida, la historia con un vecino, con un tío y empieza a indagar y podemos llegar a algo más. Y que también esto no me sirva solo a mí, sino al resto de las personas, porque somos muchísimos los que estamos en esta condición. Hay muchísimas madres que se contactan conmigo, de que cuando ellas eran jóvenes su mamá les hizo regalar al bebé, que yo cuando era chica mi abuelo me dijo, ¡no, este bebé no sirve! Y hoy en día yo lo estoy buscando. Hay muchísimas historias ocultas, secretos familiares, que sirva también para que uno pueda hablarlo. Nos cuesta muchísimo ponerlo en palabras y decir, ¿sabés que sí? Tu nieto no murió. Uy, tenés certificado de defunción, pero en realidad está vivo y no sabemos dónde. Mucha gente que busca hermanos. Somos muchos los que estamos en esta condición. Y sin juzgar, porque uno no sabe lo que pudo haber pasado. El carácter de prejuzgar no lo podés tener hasta que no conozca realmente lo que pasó. Lo que sí se puede suponer, Marina, por tu edad, es que hablamos de personas jóvenes. Es decir, si tu mamá era joven o no, igualmente hoy con muchas probabilidades de vida, porque estamos hablando de 35 años atrás nada más. Hoy la proyección de vida es muy larga. Es decir, con muchas posibilidades de que tus papás biológicos estén vivos. Sí. Sí, sí, hay muchas historias que cuentan detrás de esto. Que mi padre nunca supo que mi madre estuvo embarazada y ella se fue al campo a dar el bebé. Otras que se le hicieron regalar. Que ella quedó embarazada de un patrón. Del trabajo de ella. Un montón de historias que uno va contando y que quizás no sabés si son reales o no. Y la gente por opinar te las dice. Claro. Viste, pero no hay nada certero de saber qué es lo que pasó puntualmente. Tu papá, vos no tenés hermano, me decías, ellos no podían tener hijos. ¿Y qué te decían cuando vos le preguntabas o tal vez le demandabas de chica a un hermanito? No, él decía con la, porque me decían la cuchulina. Con la cuchulina ya estamos bien. Ah, bien. Como que ya. Claro, porque te podrían decir, bueno, no, no podemos tener más, pero en realidad, claro, yo en el fondo sabían que esa era la real situación, ¿no? Y por eso llegaron a la adopción. Sí, sí, ellos decían que querían tener una para poder darle todo lo mejor. Que si tenían dos no sabían si iban a poder. Pero bueno, era la excusa del momento también. Claro. Marina, vos formaste tu familia, vivís en Rosario con tu familia. Sí, vivo en pareja en Rosario. Bien. ¿Tenés chicos? No, no, no tengo hijos. Bien. ¿Y te hace replantear esta situación, el tema de los hijos? Supongo que debe ser algo muy fuerte para vos. Sí, es un tema bien latente, todo el tema materno, digamos. Cuando uno tiene las pérdidas, yo perdí a mi mamá, busco a mi mamá y uno piensa, ¿podré ser madre en un día? Y la mayoría responde, bueno, pero hoy en día hay un montón de métodos, hasta podés adoptar. Y vos decís, adopción, marina, volver a pasar por lo mismo, es como que... Si bien hoy los canales son otros, ¿no? Estamos hablando de una evolución, todo lo que es la normativa, no en ese contexto del año 84, como fue tu caso, pero bueno, para vos debe ser un tema muy fuerte. Uno entiende que no lo podés analizar de la misma manera que lo analiza otro. No, no, totalmente no. O muchos también te dicen, ¿para qué buscas? Si tus papás te dieron todo, viviste bien, te dejaron una familia. Sí, pero yo no busco para conseguir algo, yo busco para cerrar esta etapa de mi vida, sacarme esta mochila de búsqueda y decir, bueno, era esto, bueno, perfecto, listo, lo encontré, llegué hasta acá. Tal vez vos hubieses hablado con tus papás de esto, hoy no estarías en esta búsqueda, te hubieses conformado, te hubieses convencido de la explicación, hubieses cerrado en ese momento esa etapa que ahora quedó muy abierta porque ya no tenés quien te cuente realmente cómo fueron las cosas. No, porque supuestamente cuando yo hablaba con los hermanos de mis papás de crianza, te dicen, no, nunca dijo nada, dijo, mirá que me traen una nena, va a ser parte de la familia y si eran unas personas italianas muy cerradas, puedo pensar eso y si no, yo digo, a esta altura, mentirme y decirme que no saben nada sabiendo todo lo que yo estoy recorriendo, sería, digamos, no sería de buena persona. Bien, es como que vos respetás eso. Sí, que quiero creerles, para así decirlo. Bien. Marina, no sé si hay algo que quieras agregar. Sí, no, yo en casa lo que hice, cuando falleció mi mamá, me puse a revisar, cuando encontré esta documentación me puse a revisar por todos lados, otras de muebles, papeles, pues yo quizás llegué con alguna documentación y está oculta, ¿viste? Pero no, nada. Solamente ese dato de tu partida con respecto al lugar de nacimiento. Claro. Y el acta de nacimiento la firma la jefa del registro civil en esa época de Quilmes, que en este momento falleció, pero me contacté con el hijo de ella y él me dijo, sí, mi mamá estaba en esas cosas. O sea, llegaban mujeres y le decían, ay, Adelma, no me la anotás a esta nena, sí, dale, ¿para qué fecha? Dice, y ella anotaba como nada. O sea que para la jefa del registro civil era muy común anotar a chicos. Y él me decía, mi mamá a veces ni cobraba, veía la cara de la señora que no podía pagarle nada, le anotaba el acta y ahí quedaba. Entonces vos buscás en el registro civil y no hay nada ilegal. Vos estás bien inscripta, tenés un número de acta, no hay nada irregular. Claro. Marina, bueno, te agradecemos la comunicación, esta posibilidad que nos das de conocer tu historia y que tiene razón de ser en lo que es la ciencia hoy, el avance de la tecnología, poder hacer un ADN, cruzar los datos a nivel mundial y caer justito, en este caso en nuestra zona, en Chajarí, alrededores. Más allá que pudo haber, Carolina, que es la referente, vive en Estados Unidos, pero bueno, es una circunstancia, pero pudo haberte pasado con cualquier otro país también, así como Brasil, que vos dijiste que encontraste referencia. Sí, aparecieron primos terceros en Brasil. Bien. Bueno, ojalá que sirva el contacto, te agradecemos la comunicación y estamos pendientes de cómo va avanzando esta búsqueda y ojalá que llegue a buen término y puedas cerrar tu historia. Muchísimas gracias, María. Yo les agradezco también a ustedes por darme la oportunidad de poder difundir mi búsqueda y decirle a las personas de que se animen a hablar, de que no hay que tener miedo y que siempre la mentira tarde o temprano tiene que salir a luz, por el bien de todos, ¿no? Sin duda. ¿Cómo pueden contactarte por las redes sociales? Yo tengo un Facebook y tengo un Instagram que se llama Busco Mi Identidad 1984. Bien. A partir de allí la gente puede comunicarse con vos y por qué no charlar y pasar algún dato. Que tenga suerte, gracias. Sí, seguramente. Muchas gracias. Adiós. Hasta aquí la historia de Tan Cerca desde lejos y Marina, que busca su identidad, busca sus orígenes. Ella insiste en que no es para reclamar nada, es simplemente para poder cerrar esa etapa de su vida de mentira o de falta de verdad en todo caso. porque, bueno, una vez que fallecieron sus papás adoptivos se enteró o confirmó que era justamente adoptada y allí empezó todo esto, ¿no? Esta búsqueda que la trajo hasta Chajarí gracias a este sistema internacional de registro de datos de ADN que al cruzarse coincidieron con alguien que tiene, bueno, sus raíces también en nuestra ciudad, ¿no? Por eso la búsqueda de los apellidos. No quiere decir que estas personas, es decir, su mamá o su papá vivan en Chajarí, sino que hay familias y apellidos como los que ella mencionaba, López Silveira o Bacari, incluso con B. Corta o con B. Larga, que tienen raíces en nuestra localidad, también lo tienen en Paraná, en Concordia y en Brasil, que tienen, bueno, una compatibilidad genética de acuerdo al ADN con ella. Esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, ella busca encontrar aquí alguna orientación para que la conduzca hacia su mamá, que fue quien, bueno, por supuesto, la dio a luz, su mamá biológica, y bueno, y saber también por qué no, de su papá, y así poder cerrar, como decía ella, ¿no? Esa historia y comenzar a caminar la vida de otra manera. Nos estamos despidiendo con imágenes aquí del barrio Tahué. Compartíamos hace un ratito también lo que es esta obra Trinidad que existe en el centro, que está emplazada en el centro de este espacio, que es obra de Tacho Zucco, el artista de nuestra localidad. Y bueno, la naturaleza que también acompaña, ¿no? Este barrio, porque podrán apreciar ustedes los árboles, algunos frondosos, otros nuevos, porque se trata de una plaza que relativamente es nueva, que viene sufriendo algunas modificaciones y reestructuraciones. Y bueno, en ese camino está también acompañando todo lo que es la arboleda. Gracias por haber estado allí, por habernos acompañado. Agradecerles de nuevo a los compañeros que están presentes en este ciclo 2020. Y a la gente de Cala, que no me quiero olvidar, a Mari y también a Mariela, que todos los años dicen presente, con prendas y accesorios que nos acompañan. Así que los invitamos a ustedes a acercarse a este comercio de nuestra localidad, en Calle Urquiza, casi arriba Davia. Bueno, y hay además de prendas para todos los gustos, talles y bueno, y tanto ocasiones, ¿no? Pueden ser esporo, elegantes. Está el asesoramiento de las chicas que lo hacen muy bien. Nos vamos, gracias. El próximo jueves a las 20 horas la propuesta de renovar, ya con el segundo programa del ciclo, Criterios. Se los esperamos.